Pero más práctico que teórico, así que... Vamos a ver ahora ejercicio resuelto mediante ecuaciones de esfuerzo Vamos a calcular desplazamientos mediante las ecuaciones de esfuerzo Para ello ponemos ejemplo 1 Vamos a calcular el giro del nodo A ver... Aquí tenemos un pórtico 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 de esa naturaleza ya ahí hacia acá hay una carga distribuida rectangular ahí aquí va a haber una fuerza puntual vamos a ponerle la fuerza puntual inclinada listo va a estar inclinada ahí y aquí en este nudo hay un momento en este nudo hay un momento horario 8 toneladas por metro aquí sería 5 toneladas por metro perdón, 5 toneladas aquí vamos a poner 30 grados esto tiene 3 toneladas por metro y este tiene 5 toneladas por metro las dimensiones de la estructura son las siguientes de ahí hacia la rótula y de la rótula hacia la unión de esas 3 barras la inclinada un poquito más, ¿no? vamos a ver esta partecita está mal aquí tiene que venir ahí ahí está el apoyo móvil ¿no? bueno, ahí estaría pues va a tener una longitud ya de aquí en Sanquite una altura de 2 metros de aquí hay otro 2 metros a ver de aquí a aquí para que nos salga una hipotenusa completa ya sin necesidades decimales aquí vamos a poner que sea 4 metros bueno, 3 metros a ver 3 metros va a ser aquí aquí le vamos a colocar que sean 2 metros y aquí otro 3 metros y aquí otro 3 metros, ¿vito? de aquí a aquí hay 2 metros ahora de aquí arriba hacia la cúpide vamos a colocar que tiene 4, ¿ya? 4 metros de acá de altura y ahí, ¿no? si queremos saber cuánto hay del punto 1 al punto 2 sería la mitad de 4, ¿vito? es la mitad ahí creo que está todo bueno ahora la pregunta me dice calcular el giro vamos a calcularlo en el punto a ver ya en el nudo 4 en el nudo 4, ¿ya? calcular el giro en el nudo 4 sabiendo que los materiales son por ahí nomás, a ver ya vamos a colocar aquí los materiales o bueno en este caso los datos vamos a decir que el módulo es igualado por 10 a las 6 tonelámetros por metro, ¿ya? y vamos a ya vamos a colocar una relación base a altura de 25 por 70 centímetros columna para todo el sistema, ¿ya? para todo el sistema bueno creo que son todos a ver listo este es el punto 7, ¿listo? y esto es 5 ahí bueno como les iba diciendo nos pide aquí calcular el giro ¿no? en el nudo 4 cuando estamos hablando de un giro se sabe que en la carga virtual ¿qué tipo de carga voy a colocar? ¿también sabe? cuando estoy hablando de giro ahí la palabra giro o a qué se le viene a la mente con giro ¿qué tipo de esfuerzo se refiere con giro? ¿alguien? ¿momento? un momento, ¿no? muy bien es un momento listo entonces aquí vamos a hacer un sistema real ¿ya? y un sistema virtual ¿listo? un sistema real y un sistema virtual el sistema real le dije que era solamente copiar la misma estructura ¿no es cierto? pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera aquí a ver, vamos vamos a estar copiando lo vamos a recortar esta parte sin a ver si podemos si se pudo ya estamos el sistema real es prácticamente copiar la misma estructura tal como se ve ahí ahí ¿ya? ese es el sistema real ¿no? la misma copia una copia fiel de la original y lo trasladamos a ella ¿no? y en el sistema virtual viene a ser lo que es la misma el sistema virtual viene a ser la misma estructura con la única diferencia de que en el sistema virtual se coloca lo que yo quiero encontrar en este caso quiero encontrar el giro ¿no? en ese punto 4 entonces en el sistema virtual yo voy a colocar un momento ¿no? en el sentido que le de es indiferente ¿no? puedo colocarle horario o antihorario como a mí me guste dicho eso la estructura se encuentra así ¿no? quita el apoyo quita la barra quita por acá más o menos aquí hay otra barra ahí que hay una rótula por acá vamos a colocar el otro ya a ver ya por ahí listo bueno aquí está la rótula ahí está perfecto y los apoyos aquí está el espotrado y aquí hay un apoyo móvil ¿no? como me pide a mí encontrar el giro en el nudo 4 sabiendo que los materiales son bueno me piden un giro entonces aquí yo lo que voy a agregar va a ser un momento unitario ¿no es cierto? porque un momento me produce giro entonces aquí voy a colocar este momento sentido horario si ustedes quieren pueden darle sentido antihorario el resultado el resultado que ustedes les vote en el paso 4 ahí ya van a saber si el sentido que ustedes adoptaron arbitrariamente es el correcto o es incorrecto en este caso aquí voy a colocar en vez de colocar P' voy a colocar M' igual a una tonelada por metro si ustedes desean pueden ponerle 10 toneladas o 15 o 20 el número que sea pero es más recomendable colocar unitario ¿no es cierto? porque en el desplazamiento al multiplicar al unitario por el desplazamiento me dará el mismo número ¿no es cierto? entonces siempre es recomendable colocar unitario ¿listo? bueno eso sería nos faltaría aquí las dimensiones ¿no? ¿cuánto vale esto? si se dan cuenta aquí no faltó ¿no? vamos a colocar lo que vale 2 metros aquí ¿ya? 2 metros de volar entonces tú tienes 2 metros aquí tiene serían 4 metros ¿no? desde el punto este hacia el apoyo serían 4 y para acá arriba aquí harían los otros 2 metros ¿no? por acá sería 3 metros aquí serían 2 aquí serían 3 ¿no? y en esta altura de aquí hasta aquí tiene 2 metros aquí hay 2 metros y aquí para arriba están los otros 4 ¿no? así que harían aquí hay 4 porque suman 2 y la mitad de aquí serían 2 por eso hay 4 acá listo ya está ahora eso es en cuanto al primer paso el otro paso nos dice hay que hay que calcular sus reacciones ¿no es cierto? veamos el otro paso el otro paso nos dice un paso 2 calcular las reacciones ¿listo? las reacciones las reacciones tanto del sistema real como del sistema virtual ¿ya? aquí va a estar el sistema real por acá va a estar el sistema virtual si nosotros nos ubicamos bien acá miren a ver vamos a ponerlo acá y este acá ahí ¿no? ya si nos ubicamos bien para calcular las reacciones en el sistema real tenemos aquí una rótula nos permite encontrar nos permite una ecuación más de la estática ¿no? podemos utilizar 4 ecuaciones entonces ¿no? 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas entonces isostáticas listo voy a hacer una sumatoria al momento en el punto 5 y solamente me voy a englobar a este lado derecho ¿ya? ¿por qué? porque aquí solamente tengo una incógnita a ver voy a ver qué puedo hacer con esto a ver ya ahí está ¿no? a ver veamos entonces digo voy a hacer una sumatoria al momento justo en este punto aquí en este punto 5 lado derecho ¿ya? sumatoria de momento en el punto 5 igual a 0 voy a tomar un sentido horario positivo y lo voy a hacer lado derecho ¿por qué? porque ahí solamente tengo una sola incógnita ¿ya? no me conviene a mí hacer el lado izquierdo por la sencilla razón de que aquí tengo tres incógnitas ¿no? y una sola ecuación queda incompatible entonces si hago sumatoria al momento en 5 lado derecho ¿qué voy a tener? tengo la carga distribuida y tengo la incógnita ¿no? la carga distribuida sería miraría positivo ¿no? respecto al punto de momento sería entonces 5 multiplicado por toda la longitud que sería 5 también ¿no? y eso lo parto en 2 digamos ¿no? porque es una resultante aquí está la resultante ¿no? ahí se encuentra R ¿listo? entonces la distancia o el brazo para la encá sería desde el punto de momento hacia la resultante 2 tercios ¿no? 2 tercios ¿de quién? de la longitud horizontal ¿no? en este caso 5 listo menos esta reacción de acá ¿no? voy a colocar a ver las incógnitas aquí tengo una incógnita vertical 7 aquí va a haber una vertical 1 aquí va a haber una horizontal 1 y además de eso va a haber un momento ¿no? un momento 1 listo bueno entonces menos la vertical 7 vertical 7 ¿por cuánto? sería por 5 también ¿no? por 5 y eso igual a 0 ¿cuánto les vota eso? a ver podemos dividir entre 5 se va aquí queda 1 a ver a ver aquí sería 7 medios 5 tercios ¿no? quedaría a ver bueno estoy mal 5 tercios de tonelada a ver voy a multiplicar por un quinto a todo ¿no? este se va este se va y este se va ¿no? ¿cierto? ahora aquí tengo un 2 con un 2 y que te se queda unitario pasa al otro miembro y queda el 5 con el 3 ¿no ves? sin necesidad de usar calculadora ya este ejercicio se ha inventado no es que lo tengo hecho al ojo no me pueden sacarlo tal tal se va y ya fue ¿no sería 25 tercios? puede ser ¿no? que me he equivocado a ver eliminamos uno perfecto muy bien muy bien está en lo correcto porque aquí es un solo término perfecto está en lo correcto es 25 tercios muy bien solamente se eliminó 5 joder ahora sí muy bien 25 tercios de toneladas entonces soporta este apoyo móvil ¿no es cierto? bueno le llega ahí ¿no? ¿qué más? a ver ¿qué podemos hacer? ¿qué dicen? a ver ustedes los capos de isostática fresco su conocimiento de ahí sumatoria de fuerza vertical ya hagamos eso a ver sumatoria de verticales a cero a ver tomando un sentido de referencia hacia arriba positivo ¿qué tengo? tengo B1 ¿no? menos tengo aquí una componente inclinada perdón tengo una fuerza inclinada necesito su componente vertical ¿no? sería 5 senos de 30 ¿no? 5 senos de 30 ¿no? al ojo no más ahora aquí 3 por 3 ¿no? menos 3 por 3 este 3 por si acaso es el de acá ¿no? 3 por la longitud que sería 3 tengo la resultante menos tengo aquí una carga distribuida triangular que sería la carga por la longitud que sería 5 y partido de 2 porque es un triángulo y más la vertical 7 que es la una de las incógnitas que ya encontré ¿no? en el paso en la otra ecuación de la estática y esto sería igual a 0 ¿cuánto me da B1? ¿por qué digo B1? porque ya B7 ya es conocido o sea es un número constante ¿no? esto es constante ¿por qué? porque aquí está conociendo ahí está 32 tercios 32 tercios el compañero confiemos ahí 32 tercios de toneladas perfecto podemos hacer igual ¿no? una sumatoria horizontal y encontramos esta componente acá ¿no? entonces aquí digo directo sin aplicar la ecuación H1 va a ser igual a 5 coseno de 30 ¿no? 5 coseno de 30 y 5 coseno de 30 es lo mismo que decir 5 raíz de 3 sobre 2 ¿no? eso está en tonelada aquí estoy siendo preciso para no no cargar muchos errores ¿ya? 5 el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 ¿no? ya estuvo se acabó ahora nos falta la última incógnita ¿qué podemos hacer con esa? podemos aplicar otra sumatoria de momento ¿no? sumatoria de momento en 1 igual a 0 tomando un sentido hacia arriba positivo aquí les digo una cosa tal vez alguno dirán podríamos hacer una sumatoria de momento en 5 lado izquierdo ¿ya? y encontraríamos estas acá porque ya H1 y B1 ya son conocidos no les recomiendo que hagan eso no es tan eficaz hacer eso por la sencilla razón de que este esta partecita de acá solamente está apoyado al punto 5 ¿ya? cuando quieran encontrar en el momento en un empotrado ¿listo? tomen en cuenta todo el sistema y hagan algo igual a 0 ¿listo? acostúmbrense a trabajar así no es tan eficaz hacer una sumatoria de momento en 5 lado izquierdo conociendo ya H1 y B1 yo sé que puede ser que les dé digamos el valor que vamos a sacar pero hay casos que no van y no me explico por qué razón no sé si alguno han intentado realizar eso y le salió digamos y lo dejaron así pero en realidad cuando hacen sumatoria en otro lugar no les cumple está mal ahí donde te dije 32 tercios y 47 tercios ya no importa aquí estamos para equivocar no pasa nada ¿40 y cuánto? 47 ya no importa son errores que cualquiera comete a uno pero en el examen no le dan eso está bien no importa ya entonces le decía una vez encontrado las reacciones y quieran encontrar el momento principal porque este es un momento principal ¿ya no? aquí me refiero un momento principal porque es el momento que soporta toda la carne de la estructura ¿ya? el apoyo de esto o sea toda esta parte de aquí que está aquí rotulada solamente está ejerciendo un momento volcador digamos ya le está transmitiendo internamente yo sé que aquí al momento termina se hace cero pero en la práctica estructuralmente esto lo está haciendo volcar a la estructura y para que haya un equilibrio este momento es el momento principal que tiene que equilibrar toda la estructura ¿listo? tal vez algunos dirán pero si el momento en la rótula es cero digamos no le transmite un momento claro eso es aquí en lo teórico ¿no? podemos decir eso es cero y también los diagramas tienen que dar cero de ambas partes es obvio pero esto de acá genera un momento volcador ¿listo? genera un momento volcador por lo tanto yo les aseguro que siempre acostumbrense hacer esto encuentren todas las otras incógnitas que pueden hallarlo con verticales horizontales y utilizándola en el momento en la rótula pero solamente acostúmbrense a trabajar una sola vez ahí solo una vez nomás no es que es para cada rato digamos solo una vez nomás utilicen la esa y listo ya es como recomendación eso bueno vamos a realizarlo esto se dijo sumatoria en el momento es uno igual a cero todo ya al hacer eso se me elimina h1 y se elimina b1 ¿qué me queda? me queda la incógnita m1 ya estuvo sigo sigo la barra tengo 8 lo sumo sumar 8 listo vengo hacia la izquierda y tengo aquí tengo 2 tengo una componente horizontal y una componente vertical la componente vertical me va a girar negativo sería 5 seno de 30 listo 5 seno de 30 por 2 metros eso me va a girar ahora tengo aquí una componente horizontal esa horizontal me genera positivo el giro positivo que sería 5 coseno de 30 multiplicado por cuánto de aquí hasta aquí era 4 metros 2 metros hasta el apoyo móvil más otros 2 metros hasta la barra la barra horizontal sería 4 4 metros listo ya tengo toda esta parte sigo sigo la barra aquí tengo una distribuida esa distribuida me genera brazo palanca positivo y sería 3 por 3 multiplicado por 1,5 brazo palanca 3 por 3 la resultante y el brazo de palanca la mitad de esta distancia horizontal que sería 1,5 perfecto sigo sigo la barra tengo una resultante de triángulo eso me genera brazo palanca positivo 5 por 5 partido 2 que serían 5 por 5 partido 2 la resultante por desde el punto 1 hacia el punto 5 tengo 3 metros 8 metros 8 metros y eso lo tengo que igualar a 0 este B7 es constante y la única incógnita es M1 ¿cuánto me bota eso? meta calculadora menos 12,98 ya vamos a considerar ese resultado menos 12 coma 98 si la compañera toneladas por metro este signo negativo me salió negativo porque supuestamente me están diciendo este sentido que adoptaste está mal el sentido correcto es el antihorario ese es lo que me está diciendo ¿listo? ¿alguien más sacó ese resultado? para confirmar en serio 9.89 no sé qué dicen los demás a ver hay otro resultado por ahí 9.89 dice uy a ver verifiquen 9.89 positivo a ver hay otro resultado ojo uy no me había olvidado mentir son 50 acá a ver cuánto les sale a ustedes no me había olvidado 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 ¿Seré yo o es que estoy sacando otro resultado? Estoy sacando, a ver, 8 menos, aquí por si acaso esto se hace 1, ¿no? A ver, seno de 30 es un medio, con el dedo de aparece todo, quedaría 5 nomás, 5 más 5 coseno de 30 por 4 metros, más 3 por 3, 9 por 1,5 más, esto sería 25 entre 2, 12,5, ¿no?, multiplicado por 3 más, 2 por 5, 10 tercios, perfecto, menos, este B7 para mí vale 25 tercios, ya la compañera, y esto es negativo ya, por 8, igual, a mí me salió esto, no sé, a ver, ustedes confirmen, momento, 1 igual a menos 46, 46 con la 32, 46, ya descartamos entonces esas dos soluciones que sacaron y vamos a anotar lo que sacamos nosotros, ya, borramos entonces todo acá, no tienen que apelarle ahí, ¿no?, imagínense apelarle ya el mismo 1, ¿no?, le apelé la reacción al ingeniero, ni se lo va a revisar, digamos, no va a valer nada, tengan en cuenta eso, ya, entonces menos 46,32 en el momento, ya, muy bien, entonces ya tenemos toda la, la reacción es T por M, ¿no?, y el sentido es antihorario, listo, ese es el resultado que sale, ya, si quieren pueden comprobarlo por la, haciendo sumatoria en otro lado y verificar si cumple, ¿no?, las reacciones, bueno, ya lo van a practicar, ya uno ya ve donde es su Valencia, ¿no?, bueno, pero eso es solamente el sistema real, ahora nos faltaría equilibrar el sistema virtual, para ello vamos a hacerlo en este lado, ya vamos a borrar todas las cosas de aquí, y yo voy a colocar aquí una rayita para especificar que estamos en el sistema virtual, ahí, bien, ya, a ver, es tan sencillo, ¿no?, miren, mi chisole es equilibrar un momento, si yo hago sumatoria de momento aquí atrás, esto no tiene nada, no sirve para nada, si yo hago una sumatoria vertical, no puedo hacer nada, pero si hago una sumatoria de momento, voy a tener aquí el momento, solamente va a haber momento, ¿no?, no hay nada, más bien, o sea, equilibrar el sistema virtual es cosa de niños, digamos, ¿no?, a ver, saquémosle aquí un recorte, ahí, nos damos la hoja que queremos y ya fue, ¿no?, ahí lo ponemos, a ver, aquí va a estar más sencillo, no hay donde perderse, sumatoria de momento en 5, sumatoria de momento en 5, igual a 0, lado derecho, directo voy a decir que la vertical 7 va a ser 0, no hay nada, no ven esta vertical de acá, vertical 7 de 0, si la vertical 7 vale 0, la vertical 1 también vale 0, no hay necesidad de hacer sumatoria vertical, porque es 0 también, horizontal también vale 0, y lo único que me queda es la sumatoria de momento, ¿no?, sumatoria de momento en 1 igual a 0, tomando todo el sistema, ¿no?, horario positivo, ¿qué tengo?, directamente, a ver, aquí podemos ponerlo en sentido si este es horario o antihorario, ¿no?, para que equilibre, ahí, m1, por lo tanto aquí decimos que m1 va a ser negativo, ¿no?, tomando nuestro sentido arbitrario de horario positivo, menos m1 más, más 1 igual a 0, dijimos, ¿no?, es una mincha de ecuaciones, ahí sacamos m1, va a ser igual a una tonelada por metro y se acabó, ya está equilibrado al sistema real, perdón, al sistema virtual, todo el 0, es 0, es 0 y la única reacción es esta, ¿no?, y van a ver qué sencillo se va a hacer, digamos, sencillo, pasamos a la otra hoja, borramos esto para no confundir, ¿no?, me insería, ¿listo?, pinto sin verificar, ya, ya tenemos el paso 3, nos vamos al paso 4, y aquí, miren, voy a hacer un resumen espectacular, porque solamente me interesa a mí saber dónde es lo que yo quiero, dónde va a haber esfuerzo, digamos, ¿no?, para hacerlo a la multiplicación, voy a poner a ver aquí, el paso número 3, que serían ecuaciones de esfuerzo, ¿no?, ecuaciones de esfuerzo. En las ecuaciones de esfuerzo también hay, ¿no?, sistema real y un sistema virtual, ¿no?, en ambos sistemas. A ver, si nosotros verificamos aquí las, nuestras reacciones, la vertical 7 es 0, ¿no?, si se dan cuenta, la vertical 7 es 0, ya hagámoslo nomás por todo, porque necesitamos también la cortante y la cortante, bueno, no, la cortante es la normal, ¿no?, a ver, veamos, sabemos que en el sistema virtual toda esta parte de aquí no hay nada, ¿no?, cierto, el tramo, no sé, pues podemos llamar el tramo de 5 a 6, de 6 a 8 y de 6 a 7 no hay nada, ¿no?, y si yo multiplico nada por todo esto que hay aquí, esfuerzo, va a ser 0, ¿no?, cierto, nada, por todo esto va a ser 0, entonces, nuestro tramo de análisis va a ser el lado izquierdo, la mano del empotrado, hacia arriba y todo esto, ¿no?, y esta barra aquí también no aporta nada, ¿no?, el tejado, ¿no?, no sé si me dejo entender, a ver, voy a sacar aquí un recorte para que nos ubiquemos, ¿ya?, eso lo hago para ahorrar tiempo, si ustedes quieren pueden hacerlo detalladito, ¿no?, aquí miren, ustedes saben que en la fórmula para calcular el desplazamiento dice P' por delta va a ser igual a la integral momento real por el momento virtual entre un diferencial, por un diferencial entre su rigidez más el aporte de la normal real por la normal virtual entre la fuerza, ¿no?, diferencial de S, esa es nuestra fórmula madre, aquí en vez de P' yo voy a reemplazar el momento, ¿ya?, porque es una carga virtual, entonces va a ser unitario, eso va a quedar 1, y ahora el momento, el producto del momento virtual con el momento real, solamente hay momento virtual en esta parte de acá, miren, ¿no ve?, toda esta partecita de acá hay momento virtual, y en esta parte de acá, todo esto de aquí es 0, o sea, 0 multiplicado por un esfuerzo o por un número me va a dar 0, o sea, sería ilógico, digamos, que yo encuentre ecuaciones de esfuerzo para el sistema real, porque en esta parte de aquí del sistema virtual no tengo nada, ¿se entiende?, ¿se entiende?, ¿se entiende o no se entiende lo que trato de explicarle?, ¿o en ese?, ¿qué dicen?, ¿les convence o no les convence?, si se entiende, pero a la hora del examen ¿será que el ingeniero nos va a exigir diagramar lo que es lo del sistema real?, le va a exigir a sus hijos, aunque, aunque se anulen, digamos, que nosotros sepamos que se anulen en el sistema, con el sistema virtual en algunos tramos, pero en el examen él nos va, nos va a exigir diagramarlo, ¿será que sí?, sí, 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 le va a decir que lo haga, que lo plasme en la hoja, digamos, que demuestre que sí es, digamos, porque no solo es decir, digamos, sino que hay que demostrar que sea cero, eso sí o sí en esa parte es medio pegadito, digamos, así que moral nomás, en nuestro caso nosotros para hacer más ejercicio yo estoy directamente, yo sé que se va a anular, digamos, el ojo, digamos, se nota, ¿no?, y así que para ahorrar más tiempo nosotros vamos a enfocarnos solamente en este pedazo de acá, ¿ya?, bueno. ya, voy a llevar también este pedacito de acá, solo para nosotros, ahí, ahí. ya, entonces para el sistema, para el sistema real, las ecuaciones de esfuerzo vamos a hacer por tramo, ¿no?, primero decimos tramo de 1 hacia 2, ¿ya?, o sea, voy a ir del empotrado de aquí, hacia la unión de estas tres barras, ¿listo?, la unión de estas tres barras, intervalo de distancia va a ser 0, menor o igual a x, menor o igual a, en este caso sería 4 metros, ¿ya?, 4 metros, ya está. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? tenía una reacción vertical V1, una horizontal H1 y tenía un momento antihorario ahí, ¿no?, ¿eh?, la reacción que me salió. Bueno, por lo tanto, de su vida, considerarlo yo, digamos, ¿no?, ahí, tengo ahí la, la barra cortada ahí, y en este punto de acá, en ese punto, lo que tengo es, pues, las reacciones del apoyo, ¿no?, ¿cierto?, aquí tengo el corte, aquí está la distancia X, ¿no?, ahí está. Ahora, ¿cuánto valía su reacción?, el momento vale menos 46,32, eso voy a anotarlo, aquí hay menos 46,32, 46,32. También tengo una reacción vertical, que no recuerdo cuánto era, a ver, vertical de 1, 47 tercios, digo ya, 47 tercios, y tengo una, así, ¿no?, que era 5 raíz de 3 sobre 2, si más no recuerdo, a ver. Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien, perfecto. Entonces, aquí el momento solamente va a generar, brazo palanca, la componente horizontal y este momento que tiene la entrada, ¿no? Entonces, mi ecuación de momento va a ser igual, m de X va a ser igual a 5 raíz de 3 sobre 2, por X, ¿no?, por X, menos el momento que es de 46,32. Listo, esa es la ecuación de momento que gobierna ese tramo, normal de 1 a 2, ya, ¿qué tengo?, fuerzas que entran negativas, ¿no?, 47 tercios. Ya está, se acabó. El otro, miren, este tramo me da flojera hacerlo a mí, porque aquí con este tramo se va a hacer 0, ¿no?, se ubica, este tramo se va a hacer 0. Pero, lo que me conviene a mí es directamente irme del tramo de 2 a 4, ya, el tramo de 2 a 4, ya, el tramo de 2 a 4, ya, el tramo de 2 a 4, dice, ¿no? Bueno, voy a llevar entonces todas las acciones del tramo anterior, pero, ya, a ver, hagámoslo por paso mejor. Se va a complicar, borremos la partecita de acá, borramos esto. Y colocamos entonces el tramo, tramo de 3 a 2, ya, de 3 a 2, ese tramo es la barra inclinada de acá. Va a empezar en 0, menor o igual a x, como menor o igual a 2 metros, ¿ya?, y ese tramo se encuentra así, horizontal, y aquí está el corte, ¿ya? Ahí se encuentra el corte, distancia x. A mí no me interesa la fuerza inclinada, lo que me interesa son sus componentes, por lo tanto, la componente vertical, como es seno de 30, eso va a valer 0,5, y 0,5 por 5 me da 2,5, y la componente de acá, vale la misma de acá, ¿no?, que sería 5 raíz de 3 sobre 2, ¿listo? Entonces, el momento, el momento de x va a ser igual a negativo, 2,5, que sería la componente vertical de esta fuerza inclinada, multiplicado por x, ¿no?, ese sería el momento, que le llega tanto desde el punto 3 hacia el punto 2, ¿no?, y la normal, para ese tramo de 3 a 2, sería negativa también, ¿no?, porque está entrando a comprimir la barra en voladiza, sería igual a 5 raíz de 3 sobre 2, ya, y eso está en tonelada, se acabó. Ahora, necesito yo encontrar el tramo de 2 a 4, ¿no?, tramo de 2 a 4, tramo de 2 a 4, va a empezar en 0, lo voy a hacer porque me conviene siempre en pórtico hay que empezar de 0, tengo que llevar todas las acciones que analicé en los tramos anteriores hacia el punto de inicio, en este caso, el punto de inicio ahora va a ser para este tramo de 2 a 4, el punto de inicio va a ser el punto 2, de 0, menor o igual a x, menor o igual a, en este caso, esto vale 2 metros, ¿ya?, de 2 a 4 vale 2 metros, ¿no?, ¿qué tengo ahí?, tengo una barra horizontal, cortada igual a una distancia de aquí, cortada a una distancia de aquí, ahora, la pregunta es, ¿cuánto le llega de corte, de normal y de momento al punto 2?, vamos a aceptar al compañero, ¿cuánto creen que le llega de esfuerzo interno?, ¿cuánto le llega de normal, de momento y de cortante a ese punto 2?, si ya hemos analizado estos tramos anteriores, mírenlo ahí a ver, ¿cuánto creen?, para que se entienda lo voy a hacer por pasito ya, el momento que le llega al punto 2 va a ser igual a que, va a ser igual a ese momento que tiene ese punto 2, sería 8, ¿qué más tengo?, tengo aquí el momento producido por la carga, en este caso la carga inclinada, ¿no?, pero, lo que me genera abrazo de palanca es su componente vertical, ¿no?, ¿cierto?, porque su componente horizontal se anula, ¿no?, ¿cierto?, justo cae su punto, su punto o su línea de aplicación cae justo al punto de momento, ¿no?, o sea, al punto 2, ahora, esta fuerza inclinada también tiene una componente vertical, esa componente vertical sí me genera momento, pero es un momento antiorario, entonces, 8 menos 2,5 sería esa componente vertical, ¿no?, ¿cierto?, es esta misma, acá miren, 2,5 multiplicado por 2 metros, eso sería el momento que le llega al punto 2 debido a esa componente vertical, ¿ok?, ahora vamos al otro, al otro, al otro tramo que sería de 1 a 2, si nos damos cuenta de 1 a 2, tengo 3 acciones, miren, tengo esta reacción vertical, pero que por obvias razones no genera momento, ¿no?, ¿cierto?, porque justamente su línea de acción cae en el punto de momento, por lo tanto, de aquí no me genera brazo palanca, pero sí me genera brazo palanca esta componente, perdón, esta reacción horizontal, que sería menos 5 raíz de 3 sobre 2, ¿no?, ¿cierto?, esa es la componente por el brazo, ¿no?, ¿cuánto es ese brazo?, 4 metros, ya está. ¿Qué más hay en el momento, este momento acá, ¿no?, el momento del empotrado, porque también tengo que llevarlo a ese punto 2, que sería negativo también, ¿no?, sería positivo el momento de menos 5 raíz de 3. Perfecto, muy bien, muy bien, ¿cuál es tu nombre de voz? Ligerón, ¿cuál es tu nombre de voz? Ligerón, ¿ya? Ligerón, ¿ya? Ligerón, ya, ya, muy bien, está bien, 46, 31, ahí, ¿cuánto le llega el momento ahí? Va a dar, a ver, aquí es 5, aquí quedaría 3, ¿no?, negativo va a dar, ¿no?, a ver cuánto te da. 10 raíz de 3, ya, ¿cuánto le da? 25.99 25.99 25.99 ¿Cuánto? Está bien, menos 25.99 ¿Claro da eso o tiene otros decimales más adelante? 9, 9 Ya vamos a decir que es 26, ya seguro es por los decimales que estamos acarriando del momento este de 46, 30. 32, ¿ya? Sí. Puede ser, puede ser. Porque ya hay 26, no más, es por un 0,01, ¿no? Entonces hay un momento de menos 26, ¿ya?, que le están llegando ahí. Entonces vamos a anotar cuánto le llega a ese momento, menos 26 ahí, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cuánto le llega de esfuerzo, en este caso, esfuerzo normal, ¿ya?, ¿cuánto le llega de esfuerzo normal a ese punto? ¿Se dan cuenta lo que le estoy diciendo, no, eh?, o no. ¿Cuánto le llega de esfuerzo normal al punto 2? Sería 47,3, eh, la sumatoria con el 2,5 más. Bueno, sería una diferencia. Exactamente, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, yo dije, García. ¿García? Sí. ¿García, qué asomó? García, Guanacota, Denimson. García, Edimson, ya. Denimson. Ah, Denimson, listo. ¿Cuánto te da esa diferencia? La vertical en uno era, a ver, ahorita la vamos a ubicar, la vertical en uno era 47,3, ¿no? Eso va hacia arriba. Entonces vos lo vas a restar con la componente vertical, que sería 2,5, ¿no? ¿Cuánto te bota eso? 79,6. Ya, 79,6. Muy bien. Ahora, ¿cuánto le llega de corte? Cero. Cero. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta componente acá, digamos que tiene un valor alfa, y aquí la componente, la reacción también es alfa, ¿no? Alfa menos alfa, cero. No le llega nada. Está bien. Perfecto. Entonces ya tenemos todo, ¿no? Con esto ya es suficiente, digamos, ¿no? No tenemos brazo en palanca que genera acá, no hay, ¿no? Por lo tanto aquí el momento es constante durante esta barra, ¿no? De 2 a 4. Entonces aquí podemos decir que el momento es constante, ¿no? El momento de X va a ser igual a menos 26. El que no entienda esto, por favor avise ya, porque esto es la clave para hacer este ejercicio. Ya. Entonces, ahí quedaría, pero también tenemos normal, ¿no? Normal de 2 a 4, ¿no? Sería igual a menos 79, perdón, 79 sextos de tonelada. O sí, ya está. Mmm. Ahora nos faltaría analizar, aunque ya no es necesario, ¿no? Pero analicemoslo. El tramo de 2 a 4, ¿listo? El tramo de 2 a 4. Para ello voy a borrar, o bueno, lo voy a llevar esto para allá, a ver si puedo. Mmm. Mmm. Ya. Y este lo voy a bajar un poquito más abajo. En torno de esto. Si no estás entendiendo, pregunten, ya no tengas miedo a preguntar. ¿Cierto? Pregúntenme al token o no. Ya. Uy. Ya, a ver. Vamos a tener que hacer... Bueno, nos alcanza el casco, creo, que ya va. Hagamos otro para acá. Ven, nos alcanza. Ya. Hagamos el último tramo, ya. ¿Por qué el último? Porque lo demás se va a hacer cero, ya hemos dicho por qué razón. Tramo. Lo vamos a hacer de 4 a 5 esta vez, ya. De 4 a 5, ya. Y va a empezar en 0, menor o igual a x, como menor o igual a 3 metros. Lo ubicamos, entonces, lo cortamos a una distancia x antes de llegar a la rótula. Nos quedaría el tramo así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está el corte a una distancia, ¿no? Aquí tengo una carga distribuida. Ahí está. Es el pedacito de acá, ¿no? Es un pedacito, por si acaso. Pero la altura de carga no varía, ¿no? Sigue siendo los 3 toneladas por metro. Ahí está. No varía esa altura de carga. Ahora, necesito saber cuánto le llega de corte, ¿no? Y cuánto le llega de momento. Aquí, por obvias razones, el tramo anterior me está diciendo, como no hay cambio, ¿no? En esta barra de 2 a 4. Si se dan cuenta, no hay otra fuerza vertical ni horizontal. Yo, por lógica, digo, le va a llegar el mismo corte, le va a llegar, perdón. La misma fuerza que saqué como acción de normal, le va a llegar de corte a la barra de 4 a 5. Entonces, aquí yo digo, por obvias razones, aquí va a haber 79 centos, ¿ya? Y el momento, como el momento a mí me dio constante, mire, ¿no? De 2 a 4, dice. Aquí está el punto 2, aquí está el punto 4. Entonces, de 2 a 4, el momento también va a ser como es constante. Entonces, también tengo el momento de menos 26 en este punto. El que me entienda, pregunte, profa, ¿ya? Pregunte, aquí tengo 26. Ahora, no le llega nada de esfuerzo axial porque ya se eliminó justo aquí, ¿no? En el punto 2 se fue todo. Entonces, ya yo estoy alto para encontrar la ecuación de momento. La ecuación de momento va a ser igual a qué? 79 sobre 6 por x, ¿no? Menos 3x al cuadrado sobre 2, ¿no? Eso sería el momento para una carga distribuida, tal como se ve ahí. Y le añadimos el momento de menos 26. ¿Posi o nega? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Me siguen? ¿Voy bien? ¿Voy mal? A ver. ¿Escucho opiniones? ¿O no se entiende nada? ¿Qué dicen? Sí, está entendible. Está más o menos, ¿no? Está más o menos, ¿no? Ya. Pueden verificar acá, si en caso puede ser que, digamos, alguno estén dudando. Esta ecuación de momento, ¿no? Esta ecuación de momento, ¿cómo puedo saber si está correcta, digamos, no? ¿Cómo puedo saber si está correcta? Si se dan cuenta que en la estructura hay una rótula en el punto 5, ¿no? Y nuestro tramo involucra el punto 5, ¿sí o no? Entonces, si ustedes le dan... Miren, por si acaso, el intervalo aquí dice mayor a cero, pero menor a 3. Y lo incluye, ¿no? Cálculo 1, miren, lo incluye. O sea, que yo puedo tomar el valor de 3, ¿no? Y cuando x vale 3, estamos en la rótula, bueno, obviamente. Entonces, si ustedes reemplazan x igual a 3 aquí en la ecuación de momento, yo les aseguro que tiene que darle cero ahí. Eso tiene que ser netamente cierto. A ver, reemplacen, a ver. Le dan, ¿no? 79 sextos por 3, menos... Esto da 1,5 por 3 al cuadrado, sería 9. Menos 26, le tiene que dar sí o sí el cero. Comprábelos y... Eso da. Si no sale... Eso da, ¿no? Sí. Entonces, vamos por buen camino, podemos decir, ¿no? Vamos por buen camino. Si no les saliera cero, es que algo está mal. O bien están mal las reacciones, o han hecho mal el tramo. Algo tiene que haber mal. Pero sí o sí tiene que dar cero, bueno. Porque esa es la teoría, ¿no? En las rótulas o en las articulaciones no tiene que haber, digamos, giro de modo. Bueno, ya tenemos entonces todos los tramos. Yo tengo una duda. Diga. A lo que yo me acordaba, no sé, capaz me olvidé. Cuando uno pasaba de un tramo a otro nudo, había que ponerle la reacción, ¿no? No había que ponerle lo mismo. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver. O sea, por ejemplo, cuando pasamos del tramo 2 a 4 al punto 5, ahí creo que había que cambiarle el signo, o sea, como si fuera la reacción, ¿no? O yo me estoy equivocando. Ah, ya le estoy entendiendo, ya. Ya sé a qué te referí. Eso es cuando quieres dimensionar algo, ya. No hay que se cambie de signo acá. Aquí estamos llevando, digamos, los esfuerzos a un punto de inicio, ¿ya? Por ejemplo, lo que me estás diciendo es esto, mira. Suponiendo que tenés aquí una, a ver, algo así, mira, un pórtico, ¿ya? Ahí. Y estés trabajando, digamos, en la parte de arriba, ¿no? En el segundo, digamos, ¿no? En el otro pórtico. Has encontrado, digamos, aquí ya su, cuánto le llega de reacción, este apoyo aquí también, debido a esta carga distribuida, ¿visto? Pero tal vez tu pregunta, digamos, de vos sea, cuánto le llega al pie de columnas, digamos, ¿no? Al pie de las zapatas acá, ¿no? A estos apoyos aquí abajo. Entonces vos lo que tenés que hacer es equilibrar primeramente aquí arriba, ¿no? Equilibrar y vas a tener, digamos, R1 y vas a tener R2, digamos, ¿no? Las reacciones R1 y R2. Ahora, esas son las reacciones para el pórtico arriba, ¿no? Ahora vos querés saber cuánto le llega aquí al pórtico de abajo, al pie de columna, digamos, ¿no? Entonces vos lo que tenés que hacer es conllevarlo eso como reacción, como aquí está como reacción, llevarlo como acción, ¿ya? Y cambiarle sentido. ¿Por qué? Porque el peso va dirigido hacia abajo, ¿listo? Entonces aquí va a estar R2 y aquí va a estar R1. Y así vas llevando las cargas al pie de columna, en este caso, a estas zapatas acá. No sé si se entiende. ¿O a qué te referías específicamente con eso? Sí, me estaba confundiendo con eso. Está bien. Está bien que pregunten porque uno así va entendiendo también, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es llevando esfuerzos de un punto a otro, ¿ya? Estamos llevando los esfuerzos, acarreando los esfuerzos de un punto a otro. No es que se cambien de sentido. Si en el caso, digamos... Ahorita vamos a explicar de otra manera, tal vez esa sea tu pregunta. Yo en isotática antes he explicado de otra manera, digamos, ¿no? Bueno, está lo mismo entender, solo que ya yo lo estoy haciendo más directo acá, ¿no? Tal vez algunos de sus estudiantes le han enseñado de otra manera, pero a veces resultaba el mismo, digamos, ¿no? Yo les decía antes de la isotática, si aquí tengo una vertical 1, por acá tengo otra fuerza, no sé, pero ponémosle F2, digamos, ¿ya? Entonces yo les preguntaba, ¿cuánto les llega aquí de corte? Entonces ellos decían, bueno, yo me voy a asumir un sentido que hacia arriba sea el signo ganador, digamos, ¿no? El que va a ir positivo. Entonces yo les decía, ¿sume cuánto les llega de corte? Y empezaron a hacer, ¿no? Su sumatoria de fuerzas. Su sumatoria de fuerzas en verticales va a ser igual. A B1 va hacia arriba, entonces lo considero positivo, decían ellos. Uy, perdón. Ya. B1 lo consideran hacia arriba porque es positivo. Le restaban este, entonces es negativo, F2. Y a veces daba que B1 era mayor a F2, entonces salía correcto, digamos, ¿no? Entonces ese colocaba y ganaba este, digamos, ¿no? Pero había casos donde les daba negativo, ¿ya? Les daba negativo el número. Entonces lo que hacían ellos es decir que el sentido que ellos adoptaron estaba mal, y entonces el corte iba hacia abajo, ¿ya? No sé si me dejen entender, digamos. Sí, está bien, Asilio. Está bien. Ya. Muy bien. Sigamos, entonces, ¿ya? Está bien, la pregunta no hay donde molestarse ni... Para eso estamos para responderlo, ¿ya? No tengas miedo a preguntar cualquier cosa. No tengas miedo a preguntar cualquier cosa. A lo más básico pueden preguntar, no hay problema, ¿ya? Bueno, eso sería, entonces, en cuanto al sistema real. Ahora vamos a ver ahora el sistema, en este caso el sistema virtual, ¿no? Miren, es solamente un solo momento y hay una sola reacción, ¿no? O sea, esto está sencillo, digamos, en otras palabras. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a borrar esto porque me lo entorba. Ahí está. Y este lo vamos a llevar un poquito más para este lado, ¿ya? Ahí. Ya. A ver, para el sistema virtual, ¿ya? Para el sistema virtual... Vamos a separar esto, ¿ya? Ahí. Para el sistema virtual... Miren, yo les decía, miren, si nosotros nos hubiéramos puesto a encontrar los tramos para... para el tramo de, no sé, pues de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y después el inclinado, hubiera sido pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en el sistema virtual no tengo nada. Acá no tengo nada y no tengo nada. Nada es nada, digamos, no. O sea, es cero. Cero multiplicado por las ecuaciones de esfuerzo que están en función de X iba a dar cero también. O sea, que sería ilógico que yo haga esto. Todo esto lo ignoro, ¿ya? Igual esta barra de acá, miren. Esta barra de acá igual la ignoro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no me genera ninguna acción. Solamente está por pinta, digamos, ahí. Para el sistema virtual. Entonces, en la única barra que va a haber esfuerzo, van a ser en estas dos, miren. Esta de acá y esta de acá. Y puede ser que también transmita para acá, pero no creo, porque este momento menos este otro, se va a hacer cero acá. O sea, va a dar un momento constante. Y tal vez pase para acá, pero va a ser cero. Lo va a cerrar ahí directamente. No va a haber. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay momento. Si yo hago un corte aquí atrás y miro hacia la derecha, no hay nada. El momento va a terminar justo acá. A ver, vean qué podemos hacer. Entonces, aquí digo tramo. Tengo que seguir la secuencia de acá, ¿no? De uno a dos. Cero menor o igual a X menor o igual a... Miren, esa letra es real. Y ahora sí. Menor igual a cuatro, ¿no? Estoy ahorita en este tramo acá. Justo ahí. Y verifico, ¿no? ¿Qué tengo ahí? Tengo una barra cortada a una distancia de aquí. Una barra cortada a una distancia de aquí. Ahí está. Ya. Y solamente tengo reacción de momento, ¿no es cierto? A ver. Nosotros volvemos a las reacciones. Miren, la vertical uno era cero. H1 es cero. Solamente tengo momento. Entonces, está sencillo esto, ¿no? Entonces, aquí solamente hay una reacción de momento y es antihorario. ¿Ok? Solo es un momento antihorario. Ahí está. Y eso vale uno. Ahora, entonces, la ecuación de momento que dependa de aquí va a ser igual a... Menos uno, ¿no? Menos uno tonelada por metro. ¿Sí o no? Tonelada por metro. Se acabó. No hay más que hacer, digamos. ¿Por qué? Porque no tengo nada más. Normal no tengo tampoco de uno a dos. Es cero. Cero multiplicado por este de acá igual al pedo sería hallar eso, ¿no? Ya está. Eso no hay más que hacer, digamos. Y si me doy cuenta, ¿no? Y si me doy cuenta, el tramo de... En este caso era el tramo de la barra horizontal. Este tramo igual al pedo. Lo hice, miren. Yo lo hice nomás para verificar, ¿no? Este tramo al pedo igual lo hice. ¿Por qué? Porque con este tramo que no tengo nada se va a ser cero. Entonces este tramo al pedo lo hice solo era para demostrar. Ahora me paso al tramo de dos a cuatro, que sería desde este punto acá hacia el momento. Voy a hacer ese tramo. Tramo. De dos a cuatro. Listo. Ya está. El intervalo de distancia va a ser cero menor o igual a x. Menor o igual a dos metros. ¿Listo? ¿Qué tengo? Tengo la misma barra. Cortado a una distancia de aquí. Ahí está. Y la pregunta es, ¿cuánto le llega de esfuerzo ahí? El mismo momento. Pues no hay más, digamos. No hay ni corte, no hay ni acción axial. Nada. El mismo momento le llega. Y la ecuación va a ser la misma. También nos cambió eso. Entonces el momento. El momento que le llegó ahí va a ser igual a menos una tonelada también. No es que este momento puntual es un momento puntual. No es que porque se vaya al punto dos va a irse con un brazo palanca. No. Ya está considerado ahí. Este momento es un momento puntual. Un número. Se suma o se resta, tal como se ve ahí. Y la normal también, ¿no? La normal de dos a cuatro es cero. No hay nada. Ya están. Ahora tal vez algunos dirán. Y el tramo cuatro o cinco. Igual sería el pedo hacer, pero lo vamos a hacer para especificar por qué. Tramo. En este caso de cuatro a cinco. Cero menor o igual a x como menor o igual a tres metros. Ya estuvo. Aquí tengo la barra y lo vamos a cortar ahí. Distancia x. Ahora la pregunta es. ¿Cuánto le llega de esfuerzo al punto cuatro? ¿Cuánto le llega de esfuerzo al punto cuatro? Para irme a punto cinco. Del cuatro a cinco. Cero. Cero, ¿no? No hay nada, ¿no? No tengo nada ahí. Un momento en x. De cero. Normal de cuatro a cinco es cero también. O sea que no hay nada. Ya está. O sea que en las únicas. En los únicos tramos que yo voy a analizar para integrar va a ser este. Y voy a hacer este. Ahí va. Tramo de dos a cuatro. Y tramo de uno a dos. Y se acabó. Entonces, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos vamos al otro paso. Y ese paso es el paso cuatro, ¿ya? El cálculo del desplazamiento. ¿Qué dice la fórmula madre para el desplazamiento? Carga virtual por el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es un giro, ¿no? Va a ser igual a la integral. Momento real por el momento virtual. Entre un diferencial. Perdón. Entre la rigidez por un diferencial de S. Más. Normal real, normal virtual. Entre la fuerza, ¿no? Multiplicado por un diferencial. La carga virtual. Como es un momento. En este caso es un giro. Hemos puesto un momento. Esto se va a hacer unitario. Pero no importa si esto es P' o una fuerza. ¿Ya? También se puede reemplazar. Como es virtual es algo que no existe. Decimos nosotros que M' es igual a P', ¿ya? ¿Por qué? Porque es virtual. Entonces esto es uno. Uno multiplicado por el desplazamiento. Me da el mismo desplazamiento. Pero en este caso el desplazamiento no es un valor lineal. No es lineal, ni horizontal, ni vertical. Por lo tanto es un giro. Entonces este delta nosotros cambiamos por giro, ¿ya? Por giro en la fórmula. ¿Por qué? Porque el momento o la carga virtual es de un giro. ¿Listo? El giro va a ser igual a uno sobre E por I, que es la rigidez. Identificado por la integral. El momento real, dice. Ubicamos el momento real. El momento real que tengo del tramo de uno a dos. Es todo este pedacito, ¿no? A ver, vamos a intentar sacar copia para no estar... Todo este pedacito, ¿no? Ese pedacito se viene acá. Ahí está. Entonces aquí yo lo oscuro con un corchete. Ahí. Y ahí. Ese es el momento real. Por el momento virtual. Y el momento virtual viene a ser esto de acá, ¿no? Ya está menos uno. Ya está menos uno. Ya está menos uno. Entonces el momento virtual es menos uno. Y eso lo multiplicó por un diferencial de distancia, que es X. Y la integral definida va de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4. ¿Por qué? También tiene una integral, ¿no? Tiene un momento de 2,5X. Ya. Entonces aquí ponemos más. Integral de 0 a 2. Momento de menos 2,5X. Momento real por el momento virtual de menos uno. Diferencial de X. Cerramos. Más. 1 sobre E por A. Multiplicado por ¿quién? La integral que va de 0 a 4. En este caso creo que no tengo normales, parece. A ver. Sí hay normales. Pero miren. La normal en el sistema virtual es 0. Multiplicado por la normal del sistema real es 0. Entonces este término se anula. Igual acá, ¿no? Se anula. Y todo se anula. Por lo tanto, sería ilógico que yo coloque este término acá. Porque todo se anula, digamos. Solamente me va a producir desplazamiento. O bueno, giro en este caso. Solamente este pedazo de acá, ¿no? Solo la flexión. Que es el más predominante, como les decía anteriormente. El giro es el. Para el giro la flexión es el más predominante. Entonces tengo aquí yo. La ecuación de esfuerzo solamente. Momento el primer tramo que sería de 1 a 2. Y el otro tramo que sería de. En este caso sería de. Creo que está mal. Miren, jóvenes. He utilizado el tramo de 3 a 2, ¿no? Que no es. Que aquí sería. En este caso. Menos 2,5 por 0, ¿no? Sería 0. El otro tramo que tenía que haber utilizado es de menos 26. ¿Ya? Ahí hay un error. Miren. Que es el tramo de 2 a 4 que tenía que utilizar. Menos 26 toneladas por metro en el sistema real. Por. Menos 1. Que es de 2 a 4. Entonces aquí lo vamos a cambiar, ¿ya? Me quita mal. Esto es menos 26. ¿Se entiende, no? O no se entiende. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Se entiende. Se entiende. Muy bien. ¿Cuánto le falta a la integral, entonces? Giro va a ser igual a 1 sobre E por I. ¿Por cuánto le falta a estas integrales? Uy. Que se me cae. Nos faltaría encontrar cuánto vale el E por I, ¿no? El E por I es 2 por 10 a la 6. ¿Multiplicado por quién? Por la inercia, dice, ¿no? Si nos ubicamos bien, para la inercia nos dan una relación de base altura 25 por 70. Ah. Entonces la inercia, como es una sección rectangular, directamente aplicamos la formulita, ¿no? La base 0.25 por la altura 0.70 al cubo y sobre 12 y se acabó. No necesitamos dañar por Steiner porque es una sección rectangular y la inercia lo estamos dañando respecto a su eje maricéntrico, ¿ya? directo sale. A ver, ¿cuánto vota? 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 me votó 42.875 sobre 3 y esto da en toneladas a ver esto está tonelada sobre metro cuadrado aquí va a dar toneladas por metro cuadrado ¿por qué? porque esto me da metro a la cuarta se va aquí y aquí queda cuadrado tonelámetro por metro y bueno aquí las integrales a ver voy a llevar digamos sería 5.5 raíz de 3 por x menos 46.32 y eso por menos 1 intervalo de 0 a 4 ¿no? de 0 a 4 aquí me da un valor de 150 coma 64 ¿ya? más la otra integral que sería la integral de 26 ¿no? porque menos por menos da más y 26 por 1 26 entonces va a dar de 0 a 2 y esto me da 52 muy bien ahora ya aquí pueden meterlo directo sería 52 más 150.64 entre toda esta cantidad ¿no? que sería 42 a ver 42 87 23 igual eso me da un valor pequeñísimo ¿no? te hablan casi 0 digamos 0,0 14 2 a mí me dio 0,0 19 19 ya puede ser ¿no? que yo me había equivocado aquí ¿lo metiste completo directo? sí, sí ah ya entonces ahorita 0,0 19 ¿solo eso? 4 ya ahí y esto siempre le va a salir en radiales ¿ya? ¿por qué? porque es un número dimensional es un número que no tiene unidades que le va a salir acá cuando hay giro pero el giro no se expresa digamos en radiales ¿no? sino que esto hay que expresarlo en grado ¿ya? ¿cuánto sería en grado esto? tengo 0,0 19 4 radiales ¿lixto? en los anteriores cuando hayamos desplazamiento directo nos botaba en metro ¿no? porque estábamos trabajando en metro en este caso cuando hay giro nos va a botar en radiales ¿lixto? radiales aquí la conversión es sencilla 0,0 19 4 radiales lo vamos a multiplicar por a ver 180 ¿ya? 180 grados y lo vamos a dividir entre pi radian ¿ya? eso va a llevarlo a grado se va se va 0,0 194 multiplicado por 180 y lo vamos a dividir entre pi ¿ya? a mí me da 1,11 grados ¿ya? y así siempre son los los desplazamientos no cambian ¿ya? puede ser que les dé en algunos modelos de exámenes que he visto les pone así ¿no? quitarle empotrado y aquí hay un giro ¿no? de 3 grados le pone ese grado tienen que llevarlo a radian para poder trabajar ¿ya? entonces en lo contrario dicen 3 grados pi radian entre 180 grados los grados se van y van a trabajar en números ¿no? en números adimensionales ¿por qué? porque son giros digamos ¿no? de las columnas o cualquier otro elemento que se gira digamos ¿no? en el sistema estructural entonces en los modelos exámenes he visto así ¿ya? se desplazan en un cierto ángulo puede ser negativo como también puede ser positivo ¿ya? y se lo da en grado ustedes tienen que trabajarlo eso en radianes ¿ya? en un número que no tenga unidades de grado bueno ¿se entiende ¿no? en la metodología de la resolución sí ya muy bien ahora en la anterior adióntía no le hice el último paso pero eso es sencillo de dibujar ¿ya? es una representación a ver a ver es una representación gráfica ¿ya? representación gráfica esto consiste en ver cuánto cómo es que se forma la estructura ¿listo? a ver en este caso nuestra estructura creo que tenía este formato a ver estaba así ahí y hacia acá ¿no? algo así era y por acá había otra ahí aquí es verde ¿no? si hemos calculado el giro en este punto y miren nos salió positivo ¿no? el sentido que gira es así ¿no? horario nos salió así hemos puesto un sentido arbitrario horario o sea en este sentido así y nos salió positivo ¿no? o sea que el sentido está correcto digamos ¿no? está ok si hubiera salido lo contrario entonces quiere decir que el sentido el sentido iba a ser para el otro lado entonces aquí tenemos un apoyo empotrado ahí está y aquí tenemos un fijo ¿no? perdón un móvil y aquí está la rótula allá ahora ahora el giro que ha producido este nodo de acá no me acuerdo si era el nodo 4 pero sí el 4 era este punto es el siguiente ¿no? el desplazamiento que va a tener eso va a ser el siguiente este este aquí este volado hizo se va a bajar para abajo por razones obvias así a ver el giro más o menos ha sido positivo como puede el momento así entonces va a pandearse para acá a ver sería así esto puede ser que venga así algo ahí y este de acá si la carga estaba actuando así esto va a hacer un desplazamiento ahí ¿ya? se va a desplazar puede ser que se desplace para adentro o para afuera digamos pero en este caso yo estoy seguro que va a desplazar para afuera porque la carga aquí era fuerte se va a pandear así y este va a bajarse exagerando ¿no? y ahora ¿de dónde está el giro? digamos ¿no? el giro está en la perpendicularidad se lanza una tangente acá ahí no se ve nada eso a ver con esto se lanza una tangente así y ahí ¿no? y el giro que hemos encontrado es pequeñísimo miren es esto de acá este pedacito de acá es el giro eso de acá es el giro que hemos encontrado ¿no? y ese giro es el mismo que está acá ¿listo? y aquí puede haber desplazamiento horizontal como también puede haber desplazamiento aquí está el desplazamiento vertical esto es desplazamiento horizontal y esto de acá puede ser desplazamiento vertical ¿no? puede ser que vaya hacia arriba como también puede ser que vaya hacia abajo no sabemos ¿no? yo digo que va a ir hacia abajo lo estoy dibujando al revés porque aquí hay una carga y esto va a ser pandear hacia abajo entonces puede ser que esto sea al revés ¿ya? este que sea hacia abajo y este también así realmente así pero el otro hacia abajo ¿listo? pero es más o menos la representación de cómo deformaría la estructura ¿se entiende? ¿qué dicen? ¿se entiende? sí, sí se entiende muy bien ahora vamos a hacer un modelito de manera genérica ¿ya? lo ha preguntado uno en su semestre es sencillo solamente que donde patalean es en las integrales ¿ya? ¿por qué? porque no es de manera numérica sino que lo hace genérico y lo atimo déjeme un minuto voy a buscar ¿se entiende? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? no no ni eso no se acuerde que tiene que negociar con esa subonción, esa subonción, esa subonción financiera y que todo reino sea imposible hacer las demás. Si tiene modelo de san en paz y no avita al privado para que lo hagamos, o tiene alguna duda, si le dio algún práctico o no sé, podemos hacer también eso, que lo busque yo ya. Sí. 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 Entonces le hago una pregunta. Diga. 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 dice de la siguiente figura y con los datos mostrados encuentra el desplazamiento total delta en el punto donde actúa la carga de 3 toneladas queda muy bien aquí hay una trampita así está más o menos la vida es aquí tiene el apoyo fijo y aquí está el móvil no pero aquí dice miren último de estos de su canal cero la entidad cada cual va a tener diferentes respuestas o qué que el 6 de cédula de entidad en toneladas ya aquí hay una fuerza así aquí hay otra así y aquí hay una inclinada a ver yo lo voy a hacer según a mi último número de carne ya 95 94 a mí termina vamos a ver a ver qué pasa 4 toneladas aquí en 30 están de acuerdo que lo haga con 4 y aquí en 3 aquí hay 2 y aquí en 70 uy esto está inclinado 70 grados de acá ahí después de la de 3 toneladas 90 grados ya aumentando distancias inclinadas aquí a ver vamos a ver qué podemos hacer ah y ya esto tiene en tres metros 2 metros 2 metros y 3 metros y la altura de aquí hacia aquí 30 grados 70 23 metando el módulo 2.1 no hay por 10 a las 6 en kilogramos fuerza por milímetros cuadrados hay que tener cuidado no base altura igual a 20 por 50 listo y logramos fuerza por milímetros cuadrados ya muy bien y aquí las unidades de carga me están dando en toneladas me convendría a mí trabajarlo en esta unidad en kilogramos fuerza y todos pero y aquí está en milímetros pero más fácil de hacerlo a la conversión llevar esta kilogramos fuerza tonelada y así bueno dice la pregunta de la figura siguiente y con los datos mostrados se encuentra el desplazamiento total está pidiendo el garets delta t ya desplazamiento total delta en el punto dice en el punto donde actúa la carga de tres toneladas este desplazamiento jóvenes también se llama desplazamiento transversal ya desplazamiento transversal de una sección así tengo apunte de tomás alemana desplazamiento transversal muy bien me está pidiendo llegar aquí o sea me está pidiendo ya cuánto vale este desplazamiento de acá eso me está pidiendo a mí de forma inclinada en este caso de forma inclinada respecto a la a la barra no a la viga en este caso este de él también está pidiendo que un desplazamiento de la sección transversal ahora tal vez alguno dirán cómo voy a colocar aquí la fuerza unitaria no hay diferentes maneras de hacerlo y también hay diferentes maneras de interpretarlo algunos pueden encontrar el desplazamiento vertical primero y después el desplazamiento horizontal entonces con pitahora pueden hallar el delta t ya un delta t puede hallar por pitahora que sería igual a tendrás que va a ser igual a la raíz cuadrada de delta v al cuadrado más delta h al cuadrado cualquiera no es válido es válido usar esto pero tendrían que hacer dos tipos de cálculo no encontrar primero un desplazamiento delta vertical y después encontrar un delta horizontal pero pero miren acá más fácil colocar la fuerza p prima debajo la ahí en este sentido 90 grados y calculemos desplazamiento directamente el delta t para que me genere un desplazamiento en ese sentido esto lo vamos a hacer en el ejercicio en el ejercicio dice el 2,1 por 10 a la quinta a la quinta dice igual que yo he visto más a ver si a la quinta dice ya no es por cien para tomar a ver la verdad a las 5 eso está bien muy bien muy bien ya ahí ya ya entonces lo primero que hacemos nosotros es un sistema real ya un sistema real y un sistema virtual el sistema real es la misma estructura hemos dicho vamos a recordar lo de sol ya la misma estructura es prácticamente lo mismo ahí le sacamos una captura ahí está ahora el otro en el sistema virtual netamente es copiar la estructura vacía no la estructura vacía ahí está y colocarnos la fuerza virtual voluntaria en este caso como me piden a mí el desplazamiento total que dice también el dinero le llama desplazamiento total al aporte o a la superposición voy a especificar eso acá antes de hacer el ejercicio cuando él dice el delta t total también le llama a calcular el desplazamiento debido a carga más el desplazamiento debido a temperaturas más el desplazamiento debido a asentamiento de apoyo pero en este caso no me da datos de asentamiento de apoyo no me da datos de temperatura solamente me da datos de carga se dan cuenta también el desplazamiento total se está refiriendo solamente de carga pero en este caso aquí el desplazamiento es de desplazamiento inclinado respecto a la barra inclinada visto van a tener cuidado en esa parte entonces que le diga desplazamiento total y solamente y les de datos de temperatura y también les de datos de asentamiento cuando le diga desplazamiento total y les de datos de temperatura y de asentamiento de apoyo entonces hay que hacer una superposición de efecto ya primero calculan por carga después calculan por temperatura y después por asentamiento eso lo vamos a ver más adelante bueno en este caso me está pidiendo el desplazamiento total debajo de la carga de 3 toneladas en este caso como hemos dicho no para resumir el cálculo nosotros vamos a colocar una carga virtual en este sentido esto 90 grados respecto a la barra inclinada p' igual una tonelada se acabó voy a trabajar en toneladas listo esto lo voy a convertir después ahí está ese delta t el que voy a encontrar ahora la distancia la distancia aquí está la distancia desde el apoyo hacia la fuerza de 3 toneladas tengo 5 metros y el otro al otro también tengo 5 metros 5 metros y la altura no varía de esos 3 metros ya eso es entonces el esquema del sistema real y virtual ahora voy a encontrar las reacciones ¿no es cierto? las reacciones ya ahí está entonces ponemos como paso 2 cálculo de reacciones por si acaso este ejercicio se puede hacer de dos maneras ¿no? uno es utilizando las ecuaciones de esfuerzo y en la otra se puede hacer utilizando los diagramas de esfuerzo las ecuaciones de esfuerzo involucran las integrales y todas las integrales y los diagramas de esfuerzo tablas de integración semigráfica otro método es tablas de integración semigráfica ¿ya? puede ser que lo que le diga el ingeniero hágalo por tablas de integración semigráfica que es el que más le gusta ah entonces ahí sí o sí tienen que diluar su diagrama ¿no? diagramas de corte perdón diagramas de momento y diagramas de normales ya estoy podrido con el diagrama de corte ahora también puede ser que les diga algo por integral y ahí tienen que hacer por tramo bueno nosotros estamos en el tema de las integrales ecuaciones de esfuerzo entonces lo vamos a hacer por el primer caso ¿ya? por el primer caso sistema real a ver aquí tengo una reacción vamos a poner aquí reacción vertical en A y aquí también voy a tener una reacción vertical en B ¿si o no? en B además de eso voy a tener ya voy a ponerlo así una horizontal en ah ¿no es cierto? listo se acabó ahora esta fuerza de aquí está inclinada a 70 grados yo necesito saber cuánto valen sus componentes ¿ya? ¿cuánto valen esas componentes? esta componente vertical no me conviene hacer eso ya no importa y esta componente de acá ¿no? ahí de igual manera acá ¿no? necesito saber cuánto vale esto y cuánto vale este de acá ¿no? ya hagámoslo a ver sumatoria de momento en el punto A igual a cero tomando el sentido horario positivo ¿qué tengo? tengo esta componente acá miren jóvenes esta componente esta componente de 2 senos sería ¿no? 2 por el seno de 70 ¿no? multiplicado por el brazo palanca sería 3 metros ¿si o no? 3 metros ahora aquí me conviene utilizarlo completo esta de acá ya o si no puedo hacerlo también descomponiéndolo pero aquí hay un problemita a ver si yo quiero trabajarlo así necesito de componerlo respecto a este ángulo de acá ese ángulo alfa ¿ya? 790 grados podría utilizarlo completo 3 por esta distancia inclinada pero a mí me interesa saberlo con la componente ¿no? porque aquí tengo la distancia que necesito digamos ¿no? voy a descomponerlo respecto a este ángulo de esta fuerza de acá ¿listo? ¿se entiende o no se entiende? ¿lo hace ver? no tengo la distancia no tengo la distancia no tengo la distancia Ya, lo decía entonces, necesito yo descomponer esta fuerza, ¿respecto a qué? Respecto a este ángulo de acá, ¿no es cierto? Aunque podría trabajarlo directamente con, como está a 90 grados respecto a la inclinada, ¿no es? Directamente podría trabajarlo como 3 por esta distancia inclinada, ¿no es cierto? Esta distancia inclinada la puedo hallar con esta componente de acá, ¿no es? 5 metros y aquí tengo el ángulo. Más o menos se encuentra 7. Así, ahí, aquí tengo 5 metros y necesito hallar cuánto vale esto de acá y cuánto vale esto de acá. A ver, a ver, lo tengo. Ahí. Ya. Miren, aquí está Facilingo. ¿Cuánto vale la distancia total de la longitud de la viga? Toda esa distancia, ¿cuánto creen que vale? Por Pitágora sería, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 más 5, 10 al cuadrado, sería, ¿no? 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso a mí me da un valor de 100 o 9, ¿no? Raíz de 109, a ver. 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da raíz de 109. Raíz de 109. Ahora, si se dan cuenta, desde el punto A hacia la fuerza de 3 toneladas tengo 5 metros y para allá también tengo 5 metros. Entonces, si yo hago relaciones de triángulo para hallar esa distancia de aquí arriba, no puedo decir que la distancia inclinada está a la mitad de raíz de 109. En otras palabras, en otras palabras, estoy diciendo que esta distancia de aquí para este triángulo, esto vale raíz de 109 entre 2, ¿listo? Porque es la mitad de esta longitud horizontal. Entonces, conocido de eso, yo puedo hallar esta incógnita de acá. Sería la raíz cuadrada de 109 entre 2 y elevado al cuadrado. De 109 y elevado al cuadrado, menos, esta de aquí, ¿no es cierto? Que sería 5 al cuadrado. Y ahí tengo la incógnita. Pitágora, otra vez, elevado al cuadrado, menos 25, y aquí sería raíz de 109 entre 2. Eso me da 3 medios, o sea, la mitad de acá, ¿no? Que sería 1,5. Joder. 1,5. Perfecto, ya está. Ya está hecho el ejercicio. Ah, no, necesito agregar el ángulo también. El ángulo. El ángulo puedo hallarlo, ¿no? 3 a 10, ¿no? Tangente, algo tangente de 3 a 10. Eso me da un valor de 16,70. 16,69 grados, ¿ya? Podemos adoptar 16,70. Ya está. A ver, sigamos entonces. Dijimos entonces que esta fuerza, esta fuerza la voy a descomponer respecto a su distancia inclinada. Ya, muy bien. Así la distancia inclinada, hasta por acá hay 70 grados y la fuerza está ahí. Lo que hemos hecho nosotros es descomponer esto. Hemos descompuesto respecto a la distancia inclinada. Perpendicular, ahí. Y horizontal, que sería algo ahí. Ahí estaría ahí. Se acabó. Y la otra, esta está perpendicular a la barra inclinada. Aquí lo mismo. Necesito una perpendicular así y una horizontal así. Aquí está bien. Ahora, la distancia aquí estaría mal. De este. Ya. Sería 2,70 por esta distancia que hay acá. Si de aquí hasta aquí tengo 1, ¿cuánto es? Raíz de 109 entre 2. Entonces, aquí tengo 3 metros, ¿no? Tengo que hacer relaciones de triángulo también. Ya no importa. Aquí tengo 3 metros. 5 va a ser igual a 1,5. Ahora, ¿cuánto vale el otro? Esta distancia valía raíz de 109 entre 2. Ya está. Raíz de 109 entre 2. Ahora, ¿cuánto vale para este mismo triángulo? ¿Cuánto vale esto de acá? Si esto vale 3. ¿Listo? Podríamos hacerlo con una relación de seno, ¿no? Coseno, perdón. Coseno sería cateto adyacente hacia la hipotenusa. 109 entre 2. Eso va a ser igual a 3 a la incógnita. ¿No ven? Entonces, aquí la incógnita va a ser igual a 3 multiplicado por ¿quién? Por raíz de 109 entre 2. Y este que está aquí multiplicando va a pasar a dividir por un quinto. Entonces, la distancia que voy a tener acá, la distancia inclinada va a ser igual a 3 por raíz de 109 entre 2 y multiplicado por un quinto. 3,13. 3,13. Ponce aquí la distancia de 3,132. ¿Listo? Ya está. Más esta fuerza de aquí de 3 toneladas multiplicado por ¿quién? Desde el punto A hacia la mitad de la barra inclinada que era 109 raíz de 2, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. 109. Bueno, 109 entre 2, ¿no? La mitad de toda la longitud total. Esta es la longitud total de la barra inclinada. Ya vamos a darle L, ¿ya? Esa es la longitud total. Bueno, dale tú seguir. Ahí. Más esta componente, ¿no? Que sería 4 seno, ¿no? Aquí vamos a poner más 4 por el seno de 30. Multiplicado por ¿cuánto? Igual, miren acá. Podría hacerlo por relaciones de triángulo, pero más fácil hacer esto. Si la longitud total de la barra inclinada vale raíz de 109, raíz de 109, yo le resto este pedacito que hay del punto B hacia la fuerza de 4 toneladas. ¿Y cuánto es esa distancia? Es la distancia que he encontrado acá, ¿no? Que sería 3 por la raíz de 109 entre 2 y por un quinto, que eso me daba 3,32, ¿no? Bueno, 3,32. Cerramos menos la vertical en B. Pero la vertical en B tiene una distancia de 10 respecto a esta distancia horizontal, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende, Joder, lo que hice? ¿O fue chino esta parte de acá? Por si acaso esto estoy variando distancia, relacionando triángulos y haciendo pictágoras. ¿Se entiende? Sí, yo sí. Sí. Ya. Ayúdenme a calcular las reacciones, porque si se dan cuenta de juego de distancia y todas esas cosas por ahí, ¿no? 3.13, menos... A ver, aquí sería... Ya. Ah, dos pulgas. Por los 5 minutos que le da al ingeniero, ni idea, no acaban de ejercicio. La joda, ¿no? Ya. Este auxiliar, cuando aquí en el ejercicio del ingeniero, cuando no tiene ángulo, una fuerza así como la E3, donde la asumimos que es 90 grados. Sí, sí, es 90 grados. 90 grados. ¿Royer? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto le da? A mí me votó 0.48. Verifiquenlo, a ver. A ver, lo voy a hacer más bonito esta parte, yo lo hice directo como para que yo lo entienda ya aún, pero tal vez ustedes no lo entienden, ¿ya? Auxiliar, podemos retirarnos, ya es hora. Allí es hora, ya está bien, retírense a ver, ¿qué hora es, no? 3 y media, ¿no? Ah, verdad, a las 3 no más de la clase, pero no. Ya, lo vamos a dejar esto y lo vamos a hacer presencial en esta clase, ya. Vamos a terminar este ejercicio. ¿Listo? Listo, auxiliar. Ya, ya, no hay de qué. Nos vemos. No sabía, pensé que estaban las 4 horas. Listo, gracias, auxiliar. Ya, ya, nos vemos, nos vemos, bueno, vamos a terminar el día. Yo veo que las próximas semanas, ya. Vamos. Yo veo que las próximas semanas, ya. Gracias.